La guerra no es contigo ni el problema eres tú. La guerra es conmigo, con mis sentimientos, con mis deseos de querer ser el hombre de tu vida. El problema soy yo, que no supe quererme desde un principio. No valoré mis pensamientos y no blindé mis sentimientos hacia ti. Tú no actuaste mal. La guerra es con mi inocente forma de verte. No reconocí defecto alguno. El problema son mis ojos de amor, que no saben de maldad, que no distinguen el poco interés que tú tuviste por mí. No te preocupes, tú estás a salvo de mí. Mi guerra no es contigo ni el problema eres tú. Soy yo el que tiene un problema, que mi única forma de vida es amando, queriendo, valorando y ser un hombre de fe. La guerra la tengo conmigo por haber depositado esta fe en ti y crear que cambiarías y quizá me querrías como yo quería que tú me quisieras. Tú estás bien, no te preocupes. La guerra no es contigo. Es con mi corazón que solo latía si tú estabas presente. El problema definitivamente no fuiste tú. Fue mi cariño que no supe ponerle límite y perdí, obviamente, el camino. La guerra no es contigo, te lo repito. Soy yo y mis problemas. Soy yo y mi manera de enfrentar el amor.